Bienvenidos a Mundo EDE, a continuación algunas de las principales noticias internacionales de esta semana. Son más de 4.000 los niños mirantes no acompañados que están en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. En los últimos días la cifra de niños detenidos en estas instalaciones aumentó considerablemente. Ante esta situación el presidente Biden les pidió que no fueran al país. Aún así, los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos están alcanzando los niveles más altos en dos décadas. Por otro lado, refugiados sirios impulsan juicios contra el gobierno de Bayar al-Assad por delitos de lesa humanidad. Se cumplieron 10 años del inicio del conflicto en el país. Esta semana detuvieron a Janine Áñez en Bolivia acusada de los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en la investigación que se lleva adelante por su participación en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Según afirman, Áñez se habría declarado en huelga de hambre en las últimas horas. En Paraguay, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, a quien se acusa del mal manejo en la crisis sanitaria. Luego de esto, continuaron las protestas en el país, que ya llevan dos semanas. Durante las últimas manifestaciones, que causaron la renuncia del comandante de la policía, 27 personas fueron detenidas. En una entrevista televisiva, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que su par ruso, Vladimir Putin, es un asesino, en referencia a una consulta sobre el envenenamiento del opositor Alexei Navalny. Por otro lado, afirmó que pagará un precio por haber intervenido en las elecciones presidenciales del país. Sumando la atención, se conoce también la postura del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que considera que Rusia está teniendo una influencia en Latinoamérica que se acrecienta a través de lo que denominan una diplomacia médica. Esto fue todo por hoy. Para más información recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales o la página web www.alierodelarepublica.com